Aunque en duras pruebas Yo siento a desfallecer Tu palabra dice Que nunca me dejarás Yo estoy confiado Sé que tú me ayudarás Nunca me dejarás Nunca me dejarás Mi escudo y mi fuerza tocido Que me siento afligido Tú no me dejarás Nunca me dejarás Yo siempre te confiaré Y te alabaré Por siempre te amaré Y yo confiado en ti viviré Yo sé que tú, mi Dios Nunca me dejarás Aunque en duras pruebas Yo siento a desfallecer Tu palabra dice Que nunca me dejarás Yo estoy confiado Sé que tú me levantarás Nunca me dejarás Nunca me dejarás Mi escudo y mi fuerza tocido Aunque me siento afligido Nunca me dejarás Nunca me dejarás Y yo siempre en duras Y yo siempre en ti confiaré Y te alabaré Por siempre te amaré Y yo confiado en ti viviré Yo sé que tú, mi Dios Nunca me dejarás 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 Y yo siempre en ti confiaré Y yo siempre en ti confiaré Y te alabaré Por siempre te amaré Por siempre te amaré Y yo confiado en ti viviré Yo sé que tú, mi Dios Yo sé que tú, mi Dios Nunca me dejarás Nunca me dejarás